de la nueva campaña de la Asociación de Empresarios y Autónomos. Cada día, a partir del 8 de junio, durante tres meses, se sortearán dos cheques de 70 euros para gastar en todos los comercios y servicios asociados. Por tu gente, por tu pueblo y tu comercio cercano y seguro, elige Buñol. Patrocinado por el Área de Desarrollo Industrial y Empleo, la Asociación de Empresarios y Autónomos, colaborando con Unión Gremial, la Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Buinsa. ¡Ay, a la que os amo tú! Segundos para alcanzar las 12 en punto de la mañana y nosotros comenzamos ya en Radio Buñol con nuestra nueva edición del concurso de la campaña Elige Buñol de la Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol, donde cada día repartimos en directo dos cheques de 70 euros para gastar en los comercios asociados. Dicho esto, saludamos a nuestra mano inocente, Pilar Criado, que ya está lista al otro lado. Pilar, buenos días. Claro que sí, siempre para dar felicidad estamos preparadísimos. Además que sí, nunca está de más, oye. Vamos a repartir el primer cheque que viene de la mano de El Azafrán Bodega, comida para llevar de fabricación propia, arroces, potajes, guisos, pastas, ensaladas, postres. También tenemos charcutería, cerveza nacionales y de importación, productos regionales, comarcales y más, descubrenos. Ofrecemos menú diario por 7 euros con primer plato, segundo plato, postre, bebida y pan y distinta carta de platos todos los días. Estamos a vuestra disposición de lunes a domingo. Nuestro horario es de lunes a viernes de 11 y media a 3 y media de la tarde, sábado, domingo y festivos de 12 a 3. Atendemos vuestros pedidos y consultas desde las 8 de la mañana en el teléfono 645-965-735. Esperamos que os encante, visítanos. Y nada, Pilar, ¿quién ha sido el agraciado? Bueno, pues ha comprado en el establecimiento Lero Inés y, bueno, ya es Pepa, el apellido no lo tengo muy claro, creo que parece que pone Matamales, pero bueno, el teléfono se ve súper clarito, así que, bueno, pues ya le llamará a la asociación. Efectivamente, enhorabuena, Pepa. Y vamos ahora con el siguiente que le ofrece Autotécnica Buñol. Tu taller oficial, Bosch Car Service, bienvenido a Autotécnica Buñol. Con una amplia experiencia al servicio de nuestros clientes y clientas, Autotécnica Buñol se ha consolidado como el único taller de referencia en distribución, comercialización y reparación oficial Bosch Car Service en la olla de Buñol. Especializados en todas las marcas, reparaciones de todas las categorías, protocolos exclusivos y patentados, anticopy-19, regulados directamente por sanidad, formación continua y profesional. Además, somos el único taller que puedes mantener la garantía oficial de tu vehículo nuevo con nuestros servicios de mantenimiento. A un precio y servicio personalizado increíble. No busques más. Autotécnica Buñol, tu Bosch Car Service. Así que, Pilar, cuando quieras. Bueno, pues él compró, ella compró en el establecimiento La Dorada, y es, parece que ponga Faustina Galarza. Así que, bueno, pues felicidades, Faustina. Sí, felicidades a Pepa y Faustina, y nosotros pues estaremos de vuelta ya el próximo lunes con más cheques. Claro que sí, feliz fin de semana. Un saludito. No, 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 no. Patrocinado por el Área de Desarrollo, Industrial y Empleo, la Asociación de Empresarios y Autónomos, colaborando con Unión Gremial, la Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Buinsa.